No me nombres tu hija. ¿Por qué se marchita mi alma? Por muchas razones. ¿Por qué? ¿Por qué dejo que me invadan? Que me detengan a golpes, mercenarios de la ley y su ejército del orden. No he ofendido a una mosca y ya me acusan de pobre, de enemiga, terrorista, vividora disconforme, bruja, sacrílega, loca, drogadicta, sin tacones, que no me someto a leyes, armas, dioses u hombres. Si haber nacido es pecado, yo no quiero religiones. Y mientras de mis entrañas sigan brotando las voces, la pena profunda, infinita, que aún resuena en mi abdomen, aullaré rabia a la luna, cabalgaré hacia la noche hasta que su luz me recuerde que no existen ya prisiones, que no hay crímenes, ni guerras, que las crisis y agresiones no son más que una entelequia, quiméricas ilusiones de una mente inconformista que nunca encajó en los moldes. ¿Qué delito hay en mi pecho? ¿Qué crimen? ¿Qué amenaza palpita en los corazones que sueñan en libertad las más oscuras pasiones? ¿Mis raíces no lo dicen? ¿No se ven los estertores del fuego ahogado en mi vientre? ¿Vosotros sois hombres nobles? ¿Vosotros sanos y cuerdos? ¿Acaso no se os rompen las vísceras de dolor al presenciar las traiciones? ¿Ovejas sois? ¿Corderitos? ¿Dóciles trabajadores que si levantan la voz perderán sus posesiones? Dadme las plantas a mí. No obstruyáis con prohibiciones, brebajes y medicinas de sus frutos y sus flores. Yo maldigo vuestras tirpe, bárbaros, explotadores, que estallen contra vosotros vuestras turbias ambiciones y liberan nuestras almas de todas las opresiones. Ya no caben entre rejas tan certeras rebeliones. Desafiemos a la muerte, basta, de vacuos sermones. Vive Dios que he de cantar, bailar, jugar, ir al borde del abismo hacia el silencio. A lomos del horizonte, colgaréis el corazón de la almena de una torre y empeñaréis el destino si la avaricia os corrompe. Pero jamás callaréis los llantos desgarradores que lanzan nuestras abuelas al otro lado del bosque para sonar sus heridas desde la cima del monte. Me emancipo de esta patria. Me libero de su nombre. A mí, me parió mi madre, igual que a todos los hombres. ¿Sacamos las guillotinas? ¿Matamos comendadores? ¿O jugamos todos a una, a otro juego que transforme esta inmunda pesadilla en un parque de atracciones? ¿Algo huele a podrido en Fuente de Juna? ¿Y nosotros? ¿Seguimos esperando? ¿Esperamos a Godot? ¿Seguiremos esperando a que muera el dictador? ¿Aquí jugamos todos? ¿O no juega ninguna? Nada cambiará si no cambian nuestros sueños. Sombras en una caverna donde imaginamos los límites de nuestra propia realidad. Porque todo sueño es una vida. Y nuestras vidas sueños son. Soñamos un mundo mejor. Los miramos a los ojos. Reconocemos nuestro rostro en el rostro de los otros. Yo soy otro tú. Tú eres otro yo. Todos somos una. Uno. Somos todas. Atravesemos el telón. Dejemos la farsa a un lado. Aquí termina el teatro. Que de comienzo la función.